Omar, ¿cómo le ha ido? Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor Omar. Saludemos a toda nuestra audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live y Webinar. Ellos están interesados en tu maestría. Hola, ¿cómo están? Gusto en contactarme con ustedes. Bueno, Omar, empecemos por contarle a las personas qué significa que esta maestría sea interdisciplinaria. Esto es una apuesta, este carácter indisciplinario de dos tonos, ético y epistemológico. Ético en el sentido de pensar que el tipo de fenómenos sobre los cuales intervenimos requieren de una mirada más amplia que lo que una sola disciplina puede proponer y epistemológico, ya aproximándonos al campo teórico por la posibilidad de articular distintas teorías y métodos que permitan tener una mirada ampliada sobre estos fenómenos. Hace un momento le contaba a todas las personas que nos están viendo que esta maestría tiene dos enfoques. Por favor, expliquemosles de qué se tratan los dos enfoques. Por supuesto, los dos enfoques son en salud mental comunitaria y en contextos educativos. Esto no surge de un capricho o deseo particular de quienes hemos conformado esta propuesta académica, sino de una propia demanda del campo, de nuestros varios campos de intervención, en donde encontramos con frecuencia que estos son los dos espacios que requieren más formación profesional. Ambos son muy amplios, tienen punto de contacto, pero hemos decidido segmentarlo de esta manera, como les decía, de acuerdo a las propias demandas del campo y a las angustias y expectativas de la gente que trabaja en estos dos espacios de conocimiento e intervención. Omar, yo te escucho hablar y pienso en el campo, en la profesión de las personas que nos están viendo y que puedan estar interesadas en tu maestría. Por favor, contémosles qué profesionales pueden estudiar esta maestría. Esta maestría está dirigida a todos los profesionales de las ciencias sociales y humanas que mantengan algún interés y o, perdón, alguna práctica regular en el amplio campo de la denominada intervención psicosocial y que esta experiencia, futura o actual, le genera algún tipo de inquietud o necesidad de formación. Por lo tanto, no se circunscribe solo a personas formadas en psicología. Y de hecho, las seis cohortes que hemos tenido hasta aquí están integradas por personas formadas en profesiones diferentes, lo cual enriquece mucho el diálogo y el debate en cada grupo. Yo sé que hay muchas personas que están interesadas en esta maestría. Me gustaría que les contáramos un poco más acerca del perfil, de la experiencia que tienen los docentes que hacen parte de esta maestría. Sí, cómo no. En esta maestría en particular hemos hecho una apuesta muy importante, tanto en la posibilidad de incluir a los profesores de nuestro departamento, el de estudios psicológicos, y el de nuestra facultad, la de Derecho y Ciencias Sociales, con experiencias concretas de intervenciones en distintos campos y formaciones teóricas significativas. Pero un hecho relevante que quería destacarles a ustedes es la cantidad y calidad de los profesores extranjeros que hemos conseguido vincular a nuestro curso. En diversos campos, tanto en lo que hace la formación teórica de las ciencias sociales y humanas en general, como en los dos campos en específico a los que acabo de referir. Hasta aquí hemos tenido 34 visitas de profesores extranjeros, 14 de 8 países diferentes, entre ellos, por ejemplo, lo cual representa académicamente un dato novedoso, un colega de Mozambique que trabaja en escenarios de post-conflicto. Entonces, esta variedad profesoral ha sido distinguida de acuerdo a estos criterios. Formación, experiencia e intervención en los campos que a nosotros nos interesa discutir y desarrollar, y en el caso de los profesores y profesoras extranjeras, una experiencia significativa en contextos sobre los cuales registramos una demanda particular. Omar, el tema del tiempo siempre es muy importante. Contémosle a las personas que nos están viendo cuánto dura la maestría y cómo está compuesta la malla curricular. Bien, la maestría tiene lo que podemos denominar como un tiempo padrón para cualquier posgrado de calidad. La malla curricular dura dos años, por lo tanto está compuesta de cuatro semestres. La intensidad horaria va disminuyendo a lo largo del posgrado, que tiene una frecuencia anual, debo decirlo, y comienza en el mes de julio. Y la malla curricular se articula de la siguiente manera. Tiene un semestre inicial de contenidos más generales, donde pretende hacerse esta articulación teórico-epistemológica, que mencioné al inicio, entre las varias formaciones y disciplinas de la gente que integra este posgrado. Y luego se va afinando más en torno a los temas concretos dirigidos a los dos campos de intervención, que nosotros consideramos prioritarios. También tenemos cuatro materias epistemológicas. Esta carga metodológica importante apunta a que las personas, ustedes, interesados en nuestro posgrado, puedan llegar al final de los dos años con su tesis ya terminada. De forma que esto no se le vuelva una carga adicional de tiempo y de inquietud. De esta manera está pensado el orden curricular de nuestra maestría. Súper interesante todo el tema de la malla curricular. Contémosle a esas personas que están interesadas en este momento de inscribirse, el que se vaya a inscribir ahora mismo, ¿qué requisitos debe tener, Omar? Los requisitos son muy simples. Originalmente esta maestría pedía experiencia profesional. Eso a partir de la segunda corte lo hemos descartado. Lo único que requerimos actualmente es el título profesional en el campo de las ciencias sociales y humanas. El otro requisito que es padrón a todos nuestros posgrados de la Universidad de Icesi es el examen PAEP, que es un examen de conocimientos generales, que se hace en alrededor de tres o cuatro por semestre. Y para cada uno de estos exámenes ofrecemos un taller previo de carácter gratuito que apunta a dar más elementos para este tipo de pruebas. Hasta aquí, debo decirlo, la enorme mayoría de las personas que se han propuesto para este posgrado, sobre todo las que han hecho estos talleres de formación, han conseguido superar esta exigencia, que como le decía ahora Carlos, es la única que compone las condiciones de ingreso a nuestra maestría. Bueno, con esta última pregunta vamos a dar paso a que nuestra audiencia nos haga preguntas sobre dudas o inquietudes que tengan acerca de tu maestría. Pero contémosles por qué estudiar en Icesi. A ver, después de seis cohortes que, como le mencionaba antes, ya han pasado o están pasando por este posgrado, yo creo que esta apuesta de formación profesional ha sido exitosa. Entonces me permito decirles a ustedes, personas interesadas en esta maestría, que vale la pena apostar por este posgrado, porque, y hay un dato objetivo que refrenda esta posición mía, nadie ha abandonado de todas las personas que han ingresado esta propuesta académica, y registramos un alto índice de aprobación al tipo de formación que ofrecemos. Que, como le decía al inicio, hace una apuesta fuerte, no solo por lo metodológico, no ofrece solo herramientas de intervención particulares, sino también por un espacio de discusión en lo que hace a la ética de nuestro campo profesional. Creo, entonces, que esta apuesta académica ha sido exitosa y a ustedes, personas interesadas, creo que vale la pena apostar por ella. Bueno, las razones para estudiar en ICESI, yo le quiero sumar una. Le quiero contar a nuestra audiencia que ICESI es la tercera mejor universidad del país y la primera de toda la región según las pruebas Saber Pro 2017. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido un gusto y quedo a la orden para eventuales preguntas. A ustedes, muchas gracias por acompañarlos y quiero invitarlos a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas profesionales y construyan un mejor futuro para ustedes. Este es el momento de que ustedes sean Magister y ICESI. Gracias. Gracias.